Las aeronaves comerciales con motores a reacción utilizan como combustible un tipo de queroseno con propiedades especiales, se destaca su punto de congelamiento de unos 47 grados Celsius bajo cero, lo que permite vuelos a gran altitud y además un elevado poder calorífico con alto rendimiento para entregar la máxima potencia al motor. A estos combustibles aeronáuticos se los conoce como JET, AIA1. El problema con estos combustibles es que contaminan, producen unos 3.15 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de combustible quemado. Una reducción significativa de emisiones a corto plazo es posible gracias al desarrollo de un combustible alternativo y sostenible que posee propiedades similares a la de los combustibles fósiles, haciendo posible su uso en los aviones a reacción actuales. La aviación los denomina SAF, por sus siglas en inglés. Sustainable Aviation Fuel. Estos se fabrican a partir de materias primas tales como residuos agrícolas, aceites vegetales usados y otros desechos orgánicos. Los SAF tienen el potencial de disminuir las emisiones de dióxido de carbono en hasta un 80% comparado con los combustibles fósiles. Esto es considerando todo el ciclo de vida desde la producción, transporte y consumo. El dilema en el presente, es que la producción de SAF todavía no es masiva y su costo es de 3 a 5 veces más caro que la de los combustibles fósiles. Por ello su disponibilidad actual no supera el 0,1% del queroseno de avión utilizado en todo el mundo. Además el SAF se debe mezclar con el combustible fósil en diferentes niveles con límites de entre el 10% y el 50%, dependiendo de la materia prima y de cómo se produce el combustible sostenible. Esto es debido a que los combustibles SAF carecen de los compuestos aromáticos, los que ayudan a lubricar los motores y además estos aromáticos reaccionan con los elastómeros de las juntas y mangueras para mantener la hermeticidad en motores y sistemas de combustibles. Una mezcla al 50% da como resultado un contenido de aromáticos de alrededor del 10%, superior a los estándares aeronáuticos que fijan un mínimo del 8% de presencia de estos compuestos en el combustible. En el año 2021 voló un Airbus 350 desde el aeropuerto de Toulouse en Francia alimentado con 100% de combustible SAF, se trataba de una prueba conjunta con Airbus Rolls-Royce, la refinería Neste y el Centro de Investigación Aeroespacial Alemán DLR. Estos experimentos han confirmado la eficacia de los combustibles SAF, no solo en la reducción de emisiones de dióxido de carbono sino también de partículas volátiles y disminución de cristales de hielo en las estelas de condensación. Los SAF se producen bajo estrictas normas como la ASTM de 7566 y ya existen al menos 11 tipo de procesos aprobados. Por ejemplo el de Fisher-Tropsch. Este proceso utiliza biomasa como la de residuos agrícolas o residuos de madera en su final de vida útil. Otro proceso es el EFA o hidroprocesado de ésteres y ácidos grasos, que utiliza como materia prima aceites de cocina usados, grasas animales y aceites vegetales. Una vez producido el combustible SAF, se mezcla con el combustible fósil, para que finalmente la mezcla se transporte y entregue en el aeropuerto. La mezcla de SAF ingresa en el suministro de combustible del aeropuerto como Drop-in, lo que significa que cualquier avión que cargue combustible en el aeropuerto podrá utilizarla. La mezcla se produce fuera del aeropuerto debido a que se requeriría instalar toda una infraestructura paralela para almacenamiento y manipulación, lo que implica además de un gran costo económico, adaptaciones operacionales y de seguridad. Que una aerolínea compre SAF, no significa que luego se usará en uno de sus vuelos, pero indirectamente ayuda en la reducción de emisiones ya que algún avión lo utilizará. Por ello las aerolíneas al comprar SAF, adquieren créditos a su favor en el mercado de carbono a través del sistema Corsia de la Organización Internacional de Aviación Civil. En desarrollo se encuentran otros combustibles sostenibles muy prometedores neutrales en carbono. Un ejemplo son los combustibles Power to Liquid o los conocidos como combustibles eléctricos o E-Fuels, entre los que destaca el hidrógeno verde, producido mediante electrólisis con energía eólica y solar. Lograr el compromiso de neutralidad en carbono, asumido por parte de la industria aerocomercial para el 2050, es un gran desafío y requiere la colaboración de los gobiernos, aerolíneas, fabricantes e incluso de los mismos pasajeros. Pero como vemos se están haciendo importantes esfuerzos y avances prometedores para lograrlo. Y así seguir disfrutando de un medio de transporte que une culturas pero de manera sostenible. Gracias por tu like y suscribirte. Que tengas un excelente día.